Vamos a continuar, obviamente, todo el recorrido del partido, pero ahora, otra vez, elecciones en La Rioja, otra de las provincias que comienza abriendo, si se quiere, el calendario electoral. Sí, ya salimos con corrientes, sigue La Rioja y también, por supuesto, Santiago del Estero y otras tantas provincias que, como dice Abigail, empieza... ¿Vio cuando levantan la banderita alargada? Exacto. Bueno, en La Rioja, en este caso, el gobernador Casas lo que hizo fue desdoblar en las elecciones, entonces, sacó de las provinciales y, de esta forma, Cambiemos no puede realizar el arrastre de los votos. Muy bien, tenemos aquí a los candidatos, Felipe Álvarez, Encuentro por La Rioja, a Gustavo Galván, de Cambiemos, y a Teresa Madera, partido justicialista. Está Lorenzo allí, compañero nuestro, para darnos más detalles, Enrique Rodríguez, Acción Riojana, Lucía Ávila, sobre nuestra tierra, y Carlos Santander, es posible. Son los diferentes partidos allí que están, bueno, digo yo, disputándose este, digo yo, este puntapié inicial, creo que nacional, para las elecciones. Exactamente, tal cual. Bueno, Robert, si te parece, hablamos con otro de nuestros colegas, que en este caso es... Lorenzo. Lorenzo Vallejo. ¿Y cómo te va, Lorenzo? ¿Cómo va? ¿Leonardo Vallejo? ¡Leonardo! Bueno, nosotros ya vivimos los últimos minutos, los que tienen que ver con estas elecciones, elecciones que tienen un ancho en el espacio político también, a nivel nacional, porque se está justamente poniendo en fuego una de las falsas que tienen que ver con Cambiemos, que ha recibido un fuerte apoyo del Ministro de Defensa de la Nación, el ingeniero Julio Martínez. También es otro modelo que tiene que ver con, se dice algo, recién es casual, vice-intendente de la capital de Riojana, y, bueno, todo se debe ver con Tele Madera, que es justamente la referente del oficialismo en la provincia de La Rioja, y de allí tenemos a Acción de Riojana junto a Enrique Rodríguez, Cristiana Rodríguez, que es justamente la persona de Acción de Riojana, el partido, el vicegobernador, que decidió salir por afuera del oficialismo y llevar a su calidad. Muy bien, Leonardo, vamos a tomar contacto contigo en unos instantes, hasta mejorar, por supuesto, la comunicación, y tenemos, bueno, ya estas mesas escrutadas, que no son tantas como en Corrientes, que ya llegan al 70%. Bueno, además, Robert, hay que destacar, ahora 14 departamentos de La Rioja son y pertenecen, los lideran desde el oficialismo justicialista. Y ahora, ¿qué sucede? Son 18 los mandos de diputados que se están eligiendo, y la idea es que, como dijo el presidente Mauricio Macri, todos vayan a las urnas, que ya cierran en minutos nada más, quedan tan solo 20 para que finalice la elección, y entonces, de esa forma, todos apoyen el cambio que propone el presidente y la agrupación Cambiemos. De hecho, también hay que, bueno, recordar este spot publicitario donde el presidente Mauricio Macri invita a todos a ir con alegría y con las condiciones que están dadas para que el argentino siga votando, bueno, en este caso, a Cambiemos. Exactamente, Robert. Además, tené en cuenta, vos que estás en tu casa y que por ahí decís, uy, claro, ahora viene en las elecciones, elegiste viejo, viene en las elecciones ahora. Es lo que nosotros hemos hablado en todos estos meses aquí desde que estamos juntos con Abigail, que en la calle la gente no tiene todavía inmersa en su vida el hecho de las elecciones. La gente no lo tiene incorporado, la gente no habla de las elecciones, hay otros problemas, por supuesto, más importantes, como, bueno, la economía, la seguridad, ni más ni menos, bueno, cómo se sigue, empezó junio, pero bueno, cómo se sobrevive junio para llegar a julio. Todo eso, por eso es que la gente en la calle no habla de las elecciones. Quiere saber qué va a pasar, quédese aquí en Remix de Noticias. Y además podés consultar el padrón, en un ratito te damos los datos. ¿Ahora? ¿Qué hacemos? Enséñame usted, porque... Ah, yo también lo tengo que consultar. Te voy a consultar ahora, ¿no? Como he hecho cambio de domicilio, no sé si me toca allá o allá. ¿Hace mucho que hiciste? Miren, ahora... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!